¡Sabor a Cervecita! ¡Venga, vamos a la mano! Nuestra canción con mucho cariño que lleva por título Sabor a Cervecita ¡Arriba la maravillita! Para estas maravillitas que el día de hoy te están brindando ¡Están tomando! ¡Vamos, vamos a la parejita! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a hacer de la ciencia de la cervecita! ¡Glomo Monero! ¡Glomo Monero! ¡Vamos en mental! ¡Las faldas arriba! ¡Las faldas arriba! ¡Las faldas arriba! ¡Viste! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Nos vemos en donde decíamos! ¡S完اج nonsense! Cada fin de semana, le doy a una esposa A bailar con mi amorcito A tomar otra silencia Me dice que me quieres, y yo le digo que lo amo Hemos amado, nos miramos Hemos amado, nos miramos Hemos amado, nos miramos Hemos amado, nos miramos A bailar con mi amorcito A tomar una cerveza Me decía que me querés Yo te digo que es lo más De la semana nos giramos Y te metiste con el salto Y ahora, dice ¡Oh, Wilmer! ¡Bondecita, dulcesita, dulcesita ¡Bondecita, dulcesita, dulcesita, dulcesita ¡Bondecita, dulcesita! Estamos muy locos, loquitos, loquitos en el amor Ambos nos queremos tanto Hasta la muerte de mi amor Estamos muy locos, loquitos, loquitos en el amor Ambos nos queremos tanto Hasta la muerte de mi amor Ya lo sabes ¡Vamos, vino, palomino! ¡Lo hicimos, palomino! ¡Ay, ay, ay! ¡Bilman! ¡Renchal! ¡A la gente que viva! ¿Quién va ganando, los hombres o las mujeres? ¡Los hombres! ¡Lo escucho! ¿Quién gana, los hombres o las mujeres? ¡A ver! ¡Las mujeres! ¡Los hombres! ¡Arriba, las mujeres! ¡Los hombres! ¡A ver, vamos a ver cómo van los hombres! ¿Qué tal? ¡Dónde están las mujeres! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, los hombres! ¡Arriba, los hombres! ¡Arriba, los hombres! ¡Arriba, los hombres! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, las mujeres! ¡Arriba, arriba! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡A la vida, Lidia! ¡Ay, la vayan! ¡Así, así, 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 así! ¡Arriba, los hombres! ¡Vamos ahora! ¡Cómo se dice! ¡Losita, arriba! ¡Losita, arriba! ¡Losita, arriba! ¡Y dónde están los pilas de pibola! ¡Arriba, arriba, los brazos! ¡Arriba, los brazos! ¡Y para... ¡César Guaya! ¡Astinia Chipana! ¡César Guaya! ¡César Guaya! ¡Para la lucella Chipana! ¡Dónde está Edgar Bautista! ¡Dónde están Ratito! ¡Dónde están Dalito! ¡Está Juan Guaya! ¡Toda la vida, policía! ¡Ey! ¡Esa! ¡César Guaya! ¡César Guaya! ¡César Guaya! ¡César Guaya! ¡Esa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aguilar! ¡Esa canción cómo dice! ¡A ver! ¡Qué dirán tus padres! ¡¿Por qué?! ¡Ahora! 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 ¡Pues ahora! ¡Ahora! ¡Ahora que nos amamos! ¡¿Cuál será la sorpresa?! ¡Ahora que vas a ser papá! ¡Ahora que vas a ser padre! ¡Ahora que des Fellowes! ¡Ahora que nos amamos! ¡Esa! ¡Ahora que nos amamos! ¡Ahora que nos amamos! ¡Asグitudes! Mamás Siga, allá Mamá Mamás No te preocupes, no te preocupes ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha pasado con los hombres?